Bienvenidos a un nuevo videotutorial sobre cómo convertir tu casa en un Smart Home. En el vídeo de hoy os vamos a explicar diferentes conceptos relacionados con las bases de datos y OpenHub. Qué es una base de datos, cuáles podemos configurar en OpenHub, cómo podemos instalar MySQL en nuestra Raspberry Pi y cómo configurar OpenHub para que guarde la información recibida por los sensores en MySQL. Comenzamos pues por describir una base de datos. Más allá de las descripciones formales que podamos leer en la Wikipedia sobre estas, las bases de datos no son más que programas que se encargan de guardar la información que le pasemos y consultarla posteriormente de forma sencilla mediante preguntas. Esta forma de obtener la información mediante preguntas es lo que hace que las bases de datos sean tan interesantes, ya que, si por ejemplo tenemos guardada la temperatura de nuestra casa durante un año, podremos pedirle directamente a la base de datos que nos dé la temperatura de un día concreto, sin que nos devuelva la información del resto del año. Una vez visto esto, vamos a ver con qué bases de datos puede trabajar OpenHub. Si nos vamos a la wiki de OpenHub a través de la página principal, openhub.org, pulsamos wiki ahora, vemos que en el panel de la derecha, haciendo un poco de scroll hacia abajo, nos encontramos con la sección llamada Persistence. Persistence es la parte o característica de OpenHub que nos permite guardar de forma permanente la información que recibimos de los sensores y actuadores, y por tanto, este será el apartado de la wiki al que tendréis que acudir cuando tengáis dudas o queráis más información sobre las bases de datos. Entrando dentro de la sección Persistence, vemos que tenemos una tabla con todos los servicios que soporta OpenHub para almacenar la información de los sensores, InfluxDB, MapDB, MongoDB, MySQL… Podéis echar un vistazo y ver si os suena alguno más. De entre todos los servicios, el que nos va a interesar a nosotros será el de MySQL, ya que es una de las bases de datos más comunes y utilizadas, y en la red se puede encontrar mucha información sobre su uso. Tras esta pequeña introducción, vamos a pasar a instalar MySQL en la Raspberry Pi, y para ello, nos vamos a basar en el manual de instalación y configuración que hay en la página Ubuntu on X64 de la sección Installation de la wiki de OpenHub. Sección Installation, Ubuntu on X64. Dentro de la página, si bajamos hasta la zona de Dependencies, nos encontraremos con los comandos que tenemos que escribir en la Raspberry Pi, dentro de esta sección. Vamos a ello. Nos conectamos por SSH a nuestra Raspberry Pi desde el terminal mediante SSH pi arroba dirección IP de la Raspberry, contraseña para el usuario pi, y escribimos el primero de los pasos del manual de instalación, sudo apt-get install mysql-server, sudo apt-get install mysql-server. Como podéis ver, en el proceso de instalación de mysql, nos va a pedir que definamos una contraseña para el usuario root. Ojo, este usuario root no es el root de nuestro sistema Linux, es el usuario root de la base de datos, porque, al igual que en Linux, mysql también es multiusuario y tiene un usuario con poderes absolutos. Es muy importante que memoricéis o apuntéis esa contraseña, porque la vamos a necesitar más adelante. Tras escribir la contraseña, que en nuestro caso será mysql, aunque vosotros tendréis que poner una más compleja, pulsamos la flecha abajo y enter. En la siguiente pantalla nos vuelve a pedir la contraseña, así que se la volvemos a escribir y pulsamos enter otra vez. A partir de aquí, solo nos queda esperar a que el proceso termine. Perfecto, ya tenemos mysql perfectamente instalado en nuestra Raspberry Pi. Vamos a pasar ahora a configurar nuestra base de datos para que OpenHub pueda hacer uso de ella. Como dice el manual de la wiki, lo siguiente que vamos a hacer es conectarnos a la base de datos a través de la consola de comandos. Aquí. Y para ello, teclearemos sudo mysql espacio menos u espacio root espacio menos p. Cuando nos pida la contraseña, tendremos que poner aquella que elegimos en el proceso de instalación que acabamos de completar, que en nuestro caso era mysql. El resto de pasos del manual son para crear un usuario llamado OpenHub y darle una contraseña, crear la base de datos en la que OpenHub guardará los datos y asignarle al usuario OpenHub los permisos necesarios para que pueda leer y escribir en dicha tabla. Así que vamos a ejecutarnos sin detenernos demasiado en ello. Copiamos create database OpenHub, copiar, pegar, intro. Create user, copiar, pegar. Y aquí es donde vamos a decirle qué contraseña le vamos a dar a nuestro usuario OpenHub. En mi caso, he decidido ponerle también como contraseña OpenHub, pero vosotros podéis poner la que queráis. Esta contraseña no tiene por qué ser igual a la de root tampoco, ya que son dos usuarios diferentes. Pulsamos enter. Nos volvemos a la wiki. Grant all privileges on OpenHub. Y para salir, simplemente tendremos que escribir quit. Ahora que ya tenemos MySQL correctamente instalado y configurado, vamos a volver a la parte de OpenHub. Y para ello, vamos a instalar el addon de MySQL. En el vídeo anterior ya vimos cómo se instalan los addos en OpenHub para una instalación apt-get. Pero por si no lo recordáis, en el mismo manual que tenemos abierto se explica, en la sección Get Needed Addons. Como podéis ver, será suficiente con escribir en el terminal de nuestra Raspberry Pi el siguiente comando. sudo apt-get install openhub addon persistence mysql y enter. Esperamos, como siempre, a que se termine la instalación. Y una vez instalado el binding, vamos a pasar a configurarlo. Como ya se explicó en el vídeo titulado Archivos de configuración de OpenHub, Cada addon de OpenHub tiene un apartado de configuración en el archivo openhub.cfg de la carpeta etc-openhub-configurations. Así que vamos a abrir ese archivo y a buscar las líneas de configuración de MySQL y a dejarlo preparado. Abrimos el archivo de configuración tecleando directamente sudo nano openhub.cfg. Pulsamos Enter. Para ir a la zona de configuración de MySQL, será suficiente con buscar mediante Control más W la sección SQL Persistence. Y aquí podemos ver los parámetros de configuración. Entre los distintos parámetros de configuración de MySQL, los únicos indispensables son los de URL, User y Password. En URL, escribiremos jdbc, dos puntos, mysql, dos puntos, barra, barra, localhost, dos puntos, 3306, barra, openhub. Localhost significa que MySQL está instalado en el mismo dispositivo en el que estamos corriendo OpenHub. Si no fuera así, en vez de localhost tendríamos que poner la dirección IP de la máquina donde se está ejecutando la base de datos. Para los parámetros User y Password, como os podéis imaginar, tendremos que poner OpenHub y la contraseña que le dimos al usuario OpenHub, que en nuestro caso también fue OpenHub. Nos aseguramos de que lo escrito es correcto, guardamos con Control más O y cerramos Nano con Control más X y Enter. Bien, hasta este punto hemos conseguido instalar la base de datos MySQL, dejarla configurada para OpenHub, instalar el addon de MySQL para OpenHub y dejarlo configurado para que éste pueda conectarse a la base de datos. Pero todavía no le hemos dicho OpenHub que es lo que queremos que guarde. Para ello, vamos a tener que volver a la sección Persistence de la wiki y explicar una serie de conceptos. ¡Manos a la obra! Entramos en la página de Persistence de la wiki y justo debajo de la tabla de Servicios de Persistence soportados podemos ver la sección Configuration. En ella podemos leer, justo en la primera línea, que por cada servicio de Persistence que hayamos instalado, en nuestro caso solo MySQL, tendremos que poner un archivo NombreDelServicio.persist en la carpeta ETC OpenHub Configuration Persistence. Este archivo estará compuesto por dos secciones, la sección Strategies y la sección de Items. En la sección de Strategies, se definirán las diferentes estrategias que podemos emplear para guardar los datos de nuestros sensores. Por defecto, OpenHub incorpora dos estrategias que usaremos habitualmente, Every Change y Every Update. Cuando empleemos la primera, se guardará el dato del sensor cada vez que éste sufra un cambio en su estado. Es decir, un sensor de temperatura que pasa, por ejemplo, de 20 a 20,5 grados. Mientras que la segunda guardará el dato del sensor siempre que recibamos un dato del mismo, aunque éste no haya variado respecto al valor anterior. El resto de estrategias que podemos definir serán siempre expresiones temporales. Cada día a las 2 de la tarde, los martes cada media hora, etc. Y para ello se usará la sintaxis Cron. Si estáis interesados en profundizar en este tema, podéis leer la documentación sobre Cron enlazada en la misma wiki de OpenHub. Aquí. Pero para empezar, con usar Every Update y Every Change será suficiente. Finalmente, en la sección de Items, será donde definamos qué estrategia queremos que se aplique para cada sensor o grupo de sensores. En realidad, y empleando la terminología de OpenHub, no guardaremos directamente la información del sensor, sino que cada dato del sensor lo definiremos mediante un ítem, y la información de este ítem será la que se guardará en la base de datos. Pero sobre los ítems hablaremos más en profundidad en los siguientes vídeos. No os preocupéis. Cada línea de texto que introduzcamos en esta sección será el nombre de un ítem o de un grupo de ítems, y después de dos puntos especificaremos la estrategia para ese ítem. Para entender mejor todo esto, vamos a echarle un vistazo al ejemplo que hay más abajo. La línea asterisco strategy iguala Every Change, Every Update, Restore on Startup define que para todos los ítems que tenemos creados, el asterisco a secas significa todos los ítems, guardaremos sus valores cada vez que haya un cambio, Every Change, y cada día a las 12 de la noche, Every Day. Mediante la opción Restore on Startup, le estamos diciendo a OpenHub que cada vez que se reinicie, recupere los valores que tenía cada ítem antes del reinicio. La otra línea, que aparece más abajo, le dice a OpenHub que los ítems que pertenezcan a los grupos Temperature y Weather, el asterisco junto a un nombre significa que ese nombre es un grupo, tendrán que guardar los datos cada hora, Every Hour. Es importante destacar que la estructura de estos archivos .persist es igual para todos los servicios de Persistence que admite OpenHub, no es algo exclusivo de MySQL. Por lo tanto, en caso de usar InfluxDB por ejemplo, solo tendremos que instalar la base de datos, configurarla, instalar el addon de InfluxDB y crear un InfluxDB.persist con la configuración deseada. Para terminar, ahora que tenemos los conceptos teóricos más o menos claros, vamos a crear nuestro archivo MySQL.persist en la Raspberry Pi. La opción más sencilla es que cojamos el ejemplo de la wiki y lo copiemos a nuestro archivo. Nos cambiamos a la ventana de la Raspberry Pi y escribimos sudo nano espacio etc openhub barra configurations barra persistence mysql.persist. Pulsamos enter, nos vamos a la wiki de nuevo, copiamos el texto del ejemplo, copiar, lo pegamos en nano, borramos la última línea, el comentario anterior también y ya que estamos eliminamos también every day. Con esto, le estamos diciendo a openhub que, para cada ítem que tengamos en el sistema, guarde su valor siempre que cambie y restaure su estado cuando arranca el sistema. Guardamos el fichero con control más o, pulsamos enter y lo cerramos con control más x. Para saber si todo ha ido bien, vamos a abrir el archivo log de openhub mediante tile espacio guión f espacio barra bar barra log barra openhub barra openhub.log. Y si todo ha ido bien, veremos esta entrada en el log, loading model mysql.persist. Con esto, terminamos el tutorial sobre las bases de datos y la parte de persistence de openhub, aunque es conveniente que leáis un par de veces la entrada de persistence de la wiki para que os familiaricéis con los términos. Si tenéis alguna duda, no dudéis en escribir en el foro de Moodle. Saludos y hasta pronto.